Hola chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Buenos días? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten aquí en el Ministerio? Abordidos, cansados, ya sé que están un poco cansados, pero en principio quisiera comenzar diciendo que para nosotros es un gran honor tenerlos aquí presentes, tanto ustedes como las compañeras y compañeros, pensando que el Ministerio de Educación es suyo. ¿No? Estos espacios, los lugares donde estamos ocupando ahora, están pensados para que ustedes puedan ocuparlos, para que ustedes los consideren y los sientan como suyos. El día de hoy estamos participando en este encuentro de Jóvenes Transformando al Mundo y lo que queremos hacer es generar otro tipo de educación en la que ustedes sean los principales actores. Que nos cuenten sus compañeras y compañeros qué están haciendo por el tema de prevención de violencia desde sus propios espacios, desde sus propios colegios, y luego a través de la participación aprender de ustedes para ir construyendo política pública. Lo que estamos haciendo desde esta gestión es desarrollar política pública, alineamiento, metodología, varios de trabajo, programas y demás, con ustedes. No nos vamos a inventar nada de los escritorios, todo lo que queremos generar va a ser siempre con su participación. Entonces, esto no es solamente un evento en el que vienen a sentarse y a escuchar, vienen a trabajar. Quiero invitarlos entonces para que participen de forma activa en las actividades que se van a realizar, para que puedan ver y cachar qué es lo que están haciendo sus compañeras y compañeros de otras instituciones educativas, que quizá tienen problemas similares de los suyos, de un poco distintos, pero les puede dar alguna idea de qué podemos hacer, y a nosotros también nos va a dar alguna idea de qué es lo que podemos hacer. Y sin más, para que no se aburran con mi voz, fea, nuevamente les doy la bienvenida a este que es su ministerio, y eso, que lo disfruten.